¿Qué onda amigo? Les saludo aquí su amigo MKCosmo. Al día de hoy les voy a traer un tip muy bueno para usar el sniper para que mejoren cada día más con esta arma. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, colocar la mira al lado de nuestro enemigo, como lo estamos apreciando. Colocar al lado de su cabeza y con el stick izquierdo con el que movemos el personaje, el muñeco, lo movemos hacia la derecha para que se desplace nuestra mira. Y bueno, disparamos. Y la verdad es que nuestro enemigo no sabe ni qué fue lo que lo golpeó, porque no se aprecia nuestra cabeza. Y bueno, también es lo que ustedes no tienen que hacer en caso de que ustedes tengan el sniper. No se deben de colocar como este chavo, porque si no, chequen lo que pasa. Nos volan la cabeza y no se aprecia ni cómo nos voló la cabeza. Como verán, no se alcanza a apreciar la cabeza del enemigo. Y bueno, vamos a verlo en acción. No se alcanza a apreciar la cabeza del enemigo. Y bueno, chavos, eso fue todo. Espero les haya gustado. Recuerden que estoy aquí para ustedes. Y no olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta luego.